¿Cómo se conoce una pareja? El punto de vista de él, luego el de ella y luego es la historia ya de ambos, en donde ambos personajes tienen limitaciones fuertes para comunicarse con el mundo. Él porque tiene una enfermedad que puede ser grave, como la epilepsia, y ella porque tiene una enfermedad que ni siquiera sabe que padece, que es una depresión profunda. ¿Cómo te llamas? Isabel. Yo, Nicolás. Una historia de amor muy contemporánea, de dos individuos que están perdiéndose de lo mejor que puedes tener en la vida, que es entregarse a ella. Cuéntame algo. Nací hace 33 años, crecí, medio me desarrollé, aquí sigo y ya, cantando. Una película de viajes emocionales, de los que se tienen que hacer solos y de los que se hacen acompañados. Y da decir, porque me parece además lo más rico de dirigir, la verdad, personajes complejos, donde puedas ir descubriendo con los actores también distintas capas de una cebolla, que no sea algo como tan en tu cara o tan transparente, sino que haya muchas capas alrededor. No entiendo qué pasa entre tú y yo, no te sigo. No nos tiene que gustar lo mismo. No entiendo qué pasa entre tú y yo, no te sigo.